La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella siempre va a ser comentada Pues va a haber mucho champán y también piña colada A la boda de ella yo no voy a poder ir Ya fue mi querer, me lo tiene prohibido La boda de ella no me la voy a perder Porque ha perecido yo, quien se casará con ella La boda de ella tiene que ser la mejor Necesitarás una madrina y también un padrino Y un arcahuete que te cargue los anillos La boda de ella tiene que ser la mejor Si tú me acostumbraste a tener que agacharme en el balcón La boda de ella tiene que ser la mejor Pasará más de mil años, mucho más Y a tu carácter nunca se acostumbrará La boda de ella tiene que ser la mejor Paso por la calle y me tiro una mirada bien mala ¿Qué le pasa a ese señor? La boda de ella tiene que ser la mejor Se va a repetir la vieja historia De la novia que estende su pecado hasta después de la ceremonia La boda de ella tiene que ser la mejor Y después de tres años de matrimonio Él podrá comprobar que tú eres solo un demonio La boda de ella tiene que ser la mejor Tu mamá estará llorando Y tu papá estará gozando Porque de ti ya se libró La boda de ella tiene que ser la mejor Ya se casó Vamos al mundo y olvídalo No hay manera, pero mira No hay manera, pero mira La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor Y acompañando a gozar Que yo me quedaré bebiendo para olvidar La boda de ella tiene que ser la mejor De flores te mandaré un ramillete Y búscate otro que toque de cachete La boda de ella Pa' ya no voy Tiene que ser la mejor Y cuando me toque a mi caserme Tú sentirás como yo estoy gran color La boda de ella tiene que ser la mejor Comerán, beberán y se emborracharán Y luego la boda te criticarán La boda de ella tiene que ser la mejor Adiós, felicidad Casi no te conocí y ese otro se la llevó La boda de ella tiene que ser la mejor De colores la vida está llena No es posible nada sin color La boda de ella tiene que ser la mejor El traje blanco no te queda bonito Anda, péntalo un poquito La boda de ella tiene que ser la mejor Ding dong, ding dong Son las cosas del amor La boda de ella Yo me la voy a perder No pude haber sido yo Quien se casará con ella